Bueno amigos, como les estaba contando, buenos días, mi nombre es Javier. Aquí les vengo a enseñar la fórmula de cómo se prepara cada alimento de cerdo. Aquí les tengo las hojas, todos los ingredientes que lleva. Para fase 3, fase 4, crecimiento 1, crecimiento 2, acabado, finalizado. Aquí tenemos la estación y la actuación. Como pueden ver, aquí tenemos el maíz hacia el silo azul que está ahí. Y ahí requiere del motor que está abajo, donde chanca el maíz y sube por el tubo ese rojo hacia el silo rojo. De ahí se saca el maíz, ya chancado, molido. Y tenemos diferentes mallas. Tenemos mallas para fase 4, tenemos mallas para fase 3, tenemos mallas para cada fase del cerdo a medida que vaya creciendo. Aquí tenemos, para hacer 2 en corte, esta fórmula es para producir 10 sacos de 50 kilos. Crecimiento 2, incluso cada saco ha identificado con su tique. Como pueden ver, aquí tienen su tique, crecimiento 2, dice. Bueno, cada alimentación del cerdo lleva diferentes sacos de maíz, como incluso la fase 3 tiene 307,20. 307 kilos, como 20 gramos. Lleva soya también, ya les voy a mostrar la soya. La soya es esta, harina de soya. Harina de soya. Como pueden ver, también lleva torta de soya. Acá tienen la torta de soya. Cada saco tiene 50 kilos aproximados. El aceite, aceite vegetal, son estos aceites que están acá. Aceite vegetal, se le pesa. El aceite vegetal lleva aproximadamente 10 kilos. Como pueden ver, para fase 3, tiene 307 kilos. Para fase 4, tiene 312 kilos. Para fase, para crecimiento 1, tiene 343. Para crecimiento 2, esto es el kilo del maíz. Como pueden ver, ahí está seleccionado. Esa es la fórmula con que se hacen los alimentos para cerdos. Ya más adelante le estaremos procesando, le estaremos indicando cómo hacer, cómo se procesa el alimento. Ya por lo primordial, tiene la fórmula que acá la tengo. Esta fórmula es para sacar 10 sacos de alimento de 50 kilos. Toda esta fórmula que está acá, todos estos ingredientes, van puestos acá. En este cielo rojo. Que es el que lo mezcla, esta mezcladora. Aquí tiene su repetitivo motor. Su respectiva cadena, que mezcla el alimento. Y el operario, el que lo opera, por ejemplo, saca el alimento de acá. Ese alimento llega aproximadamente de 4 a 5 minutos mezclándose. Con todos estos ingredientes que tienen acá en esta fórmula. Depende de qué tipo de alimento quieran hacer para cerdos. Acá tiene todo lo que lleva. Y acá tenemos. Lo que es. Lo que lleva. La fórmula que lleva para la comida de los cerdos. Todo esto es la fórmula que más adelante en otro video le estaré diciendo. Cómo preparar la fórmula para cada cerdo. La fórmula para fase 3, fórmula para fase 4, para crecimiento 1, para crecimiento 2. Para acabado y finalizado. Y gestación y lactación. Bueno, es todo por hoy. Más adelante le estaré indicando. O al menos que ustedes me digan qué tipo de alimento quieren. Cómo se procesan. Y aquí le estaremos elaborando. Si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. Y más adelante te enseñaremos más videos. Gracias, cuídense. Mi nombre es Javier. Gracias. 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 Gracias.